Claro, su buena preciosa, su papita sanguachá, su ajicito, y su ensalada para bacana, para que te vayas. ¿Por qué se ríen? Vamos a pasar ahora a la siguiente nota. Vamos a continuar con Alfonso y Sitio, pero vamos con la pati y con Joel, que anuncian pollada profundos para su matrimonio. Ajustando platita, un matrimonio es carísimo. Adelante. ¡Familia! 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 ¡Qué pato, abuelito! ¿Pero qué ha pasado algo mal? ¿Sí? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué fue? ¿Por qué están con esa mano en la cabeza? Ah, es un nuevo emprendimiento en el que mi compadre y yo vamos a invertir. Sí, cuando seamos ricos no diremos nada, pero habrán señales. Bueno, Joel, Pati, ¿para qué nos llamaron? Familia, vamos a hacer una actividad profundos para nuestro matriqui. ¡Una bollada bailable! ¡Cuántos vamos! ¡Familia! ¡Una chicken party! Ya, Mano, cuente conmigo para lo que quiera. Sí, Manito, justo quiero contar contigo para que hagas el delivery. Sí, sí, pues ya sabes. Hay gente que a veces no viene acá apoyada y se va a llevarle su pollo pequeño. Ya he pensado. Yo lo hago, Mano, yo lo hago. Sí, Manito. ¡Gimmy, ya! Esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. Claro, por supuesto que sí. La familia unida. ¿Y a cuánto está la apoyada? Ah, bueno, una ganga. 25 lucas. 25 soles. ¿Su barato nomás? Alucina, su pollo, viento de pa. Un buen pollo, no, no, paloma. Su buena preciosa. Claro, su buena preciosa. Ah, con su papita zancochada. ¡Aquícito! Su ajicito. Ah, y la verdad. Y su ensalada para acá, la pata de la mano. ¡Ah, ya, ya! Y además, matará el Grupo 7. ¡Ah, ya, ya! Entendido, ¿eh? El Grupo 7, 25. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo puedo creer, aunque ese desgraciado de Franklin haya aceptado. No le digas así. No, no, que se entere que es profundo para nuestro matriqui, ahí lo vamos a ver. Ah, igual vamos a contar con un potente parlante estereofónico, ¿eh? ¡Ah, ya, ya! Y el bar, el bar estará surtido de la rica y deliciosa cerveza. ¡Heladita! ¡Eso, me gusta, señor! ¡Eso, me gusta! ¡Cuenta con nosotros de cajón! ¡Va a acabarnos un cajón! ¡Eso, me parece! Bueno, entonces ya cuento con usted, no esperaba menos de cada tarjetita. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Tarjeta aceptada, tarjeta apagada! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso, me gusta! ¡Tremendo ser! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Mataraza! Joel, ¿qué haces aquí? ¿Está mi nani? La señora Francesca está muy ocupada. Está en su despacho y no te puede atender. ¡Chévere! ¿A dónde vas? Habla con mi nani, ve. ¿No te estoy diciendo que está ocupada? Oh, desubicado. Cuando le digas a la nani que soy yo que la está buscando, me va a atender. ¿Ya? Anda nomás. Está bien, espera aquí. Y cuidado que hay cámaras, ¿ah? ¡Oh, Matarazzo! Anda nomás, eso, eh... ¡Cumpeando, cumpeando, cumpeando! Adelante. Señora Francesca. Dime, Claudio. La busca el joven... ¡¿Cómo me gusta mi nani?! ¡Eh! ¡Cómo me gusta mi nani! ¡Mi nani, mi nani, mi nani, mi nani! ¡Ese es mi nani! ¿Qué quieres, Joel? Te dije que esperarlas afuera. ¿Qué pasa? Nani, quiero hablar contigo, pero a solos. ¿Puede ser? Por favor, Claudio, retírate. ¿Estás segura, señora Francesca? No te preocupes, estaré bien. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Permiso. Ya, Fadi, imagínate, me traes una chichita, ¿ve? ¿Puede ser? Con hielito, porque estoy con la garganta inflamada. Igualado. ¿Para qué me sinfame, bebé? ¿Qué es esa caja, Joel? ¿Qué quieres? Nani, te he traído 100 tarjetas para el megaevento del año. ¿De qué megaevento me ha hecho? Chequea, Nani, chequea, chequea, chequea. Son 100 tarjetas para la gran pollada bailable, cena, danzán, profundos, mi matrequi. ¿La vas a hacer frente a mi casa? Ah, no, 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 la meto, la meto a decepcionarte esta vez, Nani, pero no, no, no va a hacer frente. Me cuesta creerlo. No, no, la gente ahí no paga, Nani, no, acá, acá, acá la gente no quiere colaborar. Así que vas a casarte con la chica, esa boca sucia. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué fue, mana? No, 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 Nani, no, hija, tranquila, no. Paticita es una buena chica, por eso que va a ser mi futura esposa. Bueno, ese es tu problema. Lo que no entiendo es por qué me traes 100 entradas si sabes que no voy a ir. Es hijita, porque si Mahoma no van a apoyar, la apoyada viene a Mahoma. ¿Qué me quieres decir con eso? No, Nani, son 100 entraditas, ¿ve? Siete tarjetas, ¿qué es para ti? Un sencillo, ¿sí o no? Más o menos son 2.500 soles. Ya, te voy a hacer una, pe. Te voy a comprar 10 entradas, fídate por bien servido. Ah, ¿10 entradas? No, mejor no me compré nada. Entonces no te compré nada, chao. Eh, te acepto las 10, pero si las duplicamos, 20, 500 soles. Sencillo, ¿sí o no? Un caramelo para ti. Ya, pinone, te voy a hacer una. ¿Está bien o no? Ya, te la dejo, ¿sí? A ver. Ya, si se pasa una, ya, pe. Me pasas también, ¿ya? Ah, ya, desprende. Bien, Nani. A la segura. Te la mando con el Jimmy, entonces. No, no, no me mandes nada. No, no, sí, te la mando. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué hago con tanto pollo vivo ahí? No quiero, no quiero poñadas. ¿Te mando los pollo vivos o qué? No, no, no. ¿O quiere menú ella? ¿Ajecito? ¿Ensalada? ¿Col? Chao. Pero, Nani. No, Nani, no hay más. ¡Dijo! 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 ¡Dijo!